¡Aplausos! 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 ¡Ay, Lundú! La ventaja de Dineja es el tono de su piel Si se lava o no se lava, su color siempre es piel Tensa, 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 siempre en realidad ¡Baila, Lundú! ¡Baila, Lundú! ¡Baila, Lundú! La boquita de Dineja se hace neja un cubín Legro, faltas y melones cosechados en abril Rostro, 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 bien atrizado ¡Baila, Lundú! ¡Baila, Lundú! ¡Baila, Lundú! ¡Ahora! Cuando mi contigo vuelve, chicharrones del sangre Yo la quiero en la frontera y en la selva mi mujer ¡Ahora, Lundú! Si mi negra me da un beso En los canos con unción En fruta tengo a mi ropa Pues el dulce de mamón Ojos, ojos, ojos Y en oscurito ¡Baila, Lundú! ¡Baila, Lundú! ¡Ahora! ¡Baila, Lundú! ¡Baila, Lundú! ¡Baila, Lundú! ¡Baila, Lundú! ¡Ahora! ¡Baila, Lundú! ¡Baila, Lundú! ¡Ahora! ¡Baila, Lundú! ¡Baila, Lundú!¡Baila, Lundú! Gracias.